Del cielo y el suelo Es un cuadro de disfrentismo que doy una faz La cara vista es un anuncio del final La cara cuida es la resumida El viaje vial de salte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos es mucha sensatez Y no se si seré sensato Lo que se es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer Que fui yo quien decidió que ya no más Y no me cante de fulgarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto Me cuesta tanto... Me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto